Si es primera vez que estás por aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido. Que viva Nicaragua Libre porque no me van a callar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Eso se los voy a decir, nunca. El día que me callen va a ser cuando estos malditos me atraviesan un aval en la cabeza y en las tapas. Y soy maestra, sí. Pero yo no soy de las que me voy a dejar pisotear y ponerme la cabeza. Las pies en la cabeza porque dijo Irlanda Jerez y se la voy a tomar. Prefiero morir de pies que arrodillada a un maldito dictador. Oiga, y se lo digo. Yo no me voy a afrentar ni hoy, ni mañana, ni nunca de la bandera que me cobija. Para cobijarme con una roja y negra. Oiga, porque no es esa. No es esa mi bandera. Mi bandera es esa. Esa que está allí, la azul y blanca. Esa es la que me ha cobijado toda mi vida. La que me vio nacer. Eso sí, yo lo digo con orgullo. La que me vio nacer. A mí no me vio nacer una roja y negra. Y en mi familia nunca fuimos a ser niñistas y no vamos a hacerlo. Y si ese es mi delito, por lo que voy a pagar, que me corran bien. Excelente. Pero esto va a cambiar. Creanlo que ahorita no les va a votar nadie. Y ustedes mismos lo saben. Que obligaron a todo el mundo al que querían obligar. Y nadie. No. Y nadie. Obligaron a todo el mundo. Pero nadie les va a votar. Por mucho que los amenazaron. Crean. Por mucho que los amenazaron. ¿Quién votó? Nadie. Que les dijeran suban el dedo manchado. ¿Quién votó? ¿Ves? ¿Quién votó? No votó. Nadie. Más que los mismos. Por el trabajo. Por el mismo temor. Que yo no fui a votar. Y que me esperaba esto. Sí me lo esperaba. Porque sé de cómo actúan los amenazos. Sí me lo esperaba. Pero mi trabajo lo he dado con orgullo. En mi aula lo he dado. Recibí este año de 11 primer grado. Con pandemia. 24 estudiantes sin leer. Y salieron leyendo. Pero ese es mi trabajo. A mí no me interesa ser patria como lo hacen ustedes. Genazca. No me interesa ser patria ahí. No me interesa la patria la voy en mi aula. Dando el pan de la enseñanza como es. No dando mediocridad. Porque gracias a Dios tengo un montón de títulos y soy preparada. Tal vez porque como soy educada. Así estudié. No me dejo pisotear por nadie. Por nadie me dejo pisotear. Y no lo voy a hacer. ¿Y está bien? No se preocupen. Yo se las acepto. Pero igual. Quiero mis remuneraciones como corresponden. Porque es mi derecho. Tengo todas mis horas cotizadas. Porque ya fui a Lins. A sacar todas mis semanas. Ya están cotizadas. Y en la próxima. Pues tal vez la delegada tiene el valor. De venir a dar esta carta. Porque aquí la cara la da usted ahorita. La cara la da usted. Pero mañana. Las quiero ver donde van a quedar. Mañana las quiero ver. No se preocupe. Porque no hay mal que dure 100 años. Ni pueblo que lo resista. Es lo que le puedo decir. Y ojalá Dios quiera. Yo no sea la que me vea. Ojalá Dios quiera. Yo no me sea. Que me vea. No con poder. Porque no me interesa el poder. Pero ojalá no sea mi gente. La que esté allí. Y pueda decirle yo. A como ustedes están haciendo ahorita. Ese. Ese sapo. Ese. Ese. Corra no. Porque no tiene derecho a trabajar aquí. Ese. No tiene derecho a estar aquí. No por profesional. Sino por la mebota. Porque aquí no está valiendo lo profesional que son. No. Es que yo no estoy faltando el respeto. Solo estoy diciendo que aquí no vale. Ella es una funcionaria. Sí. Es una funcionaria. Hasta el momento. No. Hasta el momento. Yo ya no le trabajo a nadie. Ustedes no me pueden decir. Respeto. Hasta el momento. Sí. Hasta el momento. Está bien, profe. Sí. Estoy adentro del recinto. Pero yo estoy adentro. Decir la verdad, profe Margini. No es faltarle el respeto a nadie. Porque esas palabras son de parte de respeto. No. Ay, esto no es falta de respeto. Esta carta que dice que por ser opositor o por no ser la mebota, yo voy a salir corrida. Sí, está bien. Yo se la acepto. Está bien. Está bien. Aquí nadie le está faltando el respeto. No. ¿Y eso qué es, profe Margini? Esa es una notificación, profe. Esa es una notificación, pero aquí no le está diciendo la mebota asada por nadie. Nadie. No es peor. Es peor. Te están quitando tu empleo por no pertenecer a una línea política. No es peor. Solo que me diga. Ustedes las tres que son mujeres y son madres, algunas, y es que tienen hijos. No hay el número de ellos, para que cuando esté todo listo. Sí, está bien. Es que ellos me indicación me la tienen que dar. Es mi derecho. Sí, pero que nadie le ha dicho que no le van a dar. No, espero, no. Y espero de corazón. Ojalá y no le dure toda la vida porque no le va a durar. Crean, ese señor se va a morir un día. No va a ser de momia ni de piedra. Y ustedes son los que van a quedar perjudicados. Ustedes creen que con hacer lo que hacen, qué lindo, precioso, está bien. Aquí nadie está haciendo amenaza. No es que no necesito, si me las han hecho miles en mi casa. No es una vez que me ha caído ahí a rodear policía. Sí, es que el marco de respeto, decir la verdad, decirle que yo, por ser o pensar diferente, por pensar diferente, no quiere decir que ustedes vengan a hacer con la gente lo que se les dé la gana. O sea, simplemente usted pensó diferente, alíñese o se alinea. Está bien, alíñese o se alinea. Ese es su lema. Ese es el lema de ustedes. Pues, lastimosamente, se encontraron con un montón de borregos que sí se han alineado. Y yo no, yo no soy borrego. Yo estudié, soy licenciada en administración de empresas, soy licenciada en contaduría pública, soy técnico en inglés, soy maestra de educación primaria. Por lo tanto, me eduqué bastante, gracias a mis padres que me dieron la educación, me eduqué bastante para solo agachar la cabeza. Yo sabía que hubo tarde o temprano, porque se tardaron, si desde el 2018 estaba esperándolas, ¿por qué se tardaron? No tuvieron valor. En aquel tiempo la Adita no me dio la cara. Y me decía que es mentira, no me dio la cara, solo me anduvo jugando de arriba para abajo. De arriba para abajo, doña Adita. Y usted lo sabe, que me anduvo paseando por todo. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!